Siguiendo con información legislativa le comparto que será en la sesión ordinaria de este jueves cuando los diputados de Baja California pretendan aprobar ante el Pleno el dictamen 57 con el que se busca enterar a Hacienda de todas aquellas obras a realizar bajo la figura de las polémicas asociaciones público-privadas y con esto dar pie a la aprobación del dictamen 94 que se refiere a la implementación de un centro de control C5 en el Estado cuya inversión será de casi 700 millones de pesos en un proyecto a 10 años diversos sectores consideraron que hay prioridades a atender como el déficit de más de 1500 policías en toda la entidad por ello se le cuestionó a legisladores y al Secretario de Seguridad Pública del Estado Daniel de la Rosa Anaya al respecto Es obvio que necesitamos gastar e invertir en tecnología en el tema de seguridad pública al final de cuentas es un gran problema que tenemos en Baja California todo este año ha sido Mexicali y Tijuana afectados de una manera muy difícil bueno, ¿qué hacemos? y eso va a implicar invertir y seguramente gastos ¿cómo lo queremos gastar? el tema del contrato plurianual o multianual del C5 en lo personal la fracción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional va a favor, es necesario tener las herramientas necesitamos entrar con la tecnología, con la modernidad para que todos los oficiales tengan esas herramientas para poder enfrentar todo lo que ven diario, los delitos que se cometen todo es necesario y todo ayuda en ese trabajo, en coordinación que se está haciendo por parte de las diversas instancias y en el caso de la tecnología pues también es un elemento fundamental se requieren mil agentes más en la ciudad de Tijuana por el número de población y ni aún así llegaríamos al estándar todavía que se maneja internacional entonces Mexicali tiene 1950 elementos aquí estamos hablando de que se requerían cuando menos unos 300 elementos más